DOG LIFE La historia solamente queda como un paso de la historia Yo dejo mi nombre escrito en la historia Y vos apenas un recordito en sus memorias Ya lo mandé, que venga de nuevo, que ya lo derroté Hoy en día sí, sé que lo contumo Pero fíjate de acero que vino a bajar tu subie ¡Vamos! Yo, 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 guía, guía, guía ¿Qué te pasa, gordo? Viene el flow más rapero Así es como yo sueno, hermano, soy sincero Voy a pintar píxeles en las cánceres de acero Y mi potencial es más grande que tu cuerpo entero Si es que la voz te mata, ve cómo se rima el flow de flow que te maltrata Como Vicky Sol, viene a pichar la piñata No es un cebollita, es una bolsa de papa Flow que no maltrata Este es el estilo, como África me mata Este va del cielo y que se escapa Este bollita, le disparo, paro, paro y rap Oh, shit, diga Se escapa, te dejo la ventaja No está no anda el combo, pero sí hasta esta caja Ve cómo se rima, mi mente se relaja Pongo una pausa, y flow si la encarga Oh, shit, diga Vamos, shit, cambio de base Vamos, vamos Vamos, otra, 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 vamos Vamos ¿Vale, MP, papá? Ay, no, no, no No está bien ¿Vale, MP, papá? Dale, MP Y, como hay queinchando Cuando acá, Aguacho ¡Vamos! Su Facebook siempre está haciendo un directo No sirve para la batalla Te regalo una, pero vaya donde vaya No podés con el flow y el hardcore tan potente Habla de Biggie Ball, puta, lo tenés en frente ¿Qué más quieres que haga si esta puta no puede hacer un disparo, la pala, me digo El estilo rapper no consigo El rapper es de leño con el que nos salió de hilo ¡Tiempo! ¡Qué, D! La puerta le llega ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Lle, Dios! ¡T wein! ¡Ey! ¡Esto es de Mera! ¡Los de la bolsa de Papa no fue sincera! ¡Esto es del vivo y en directo! ¡Los de Papa! ¡Papa, dale a tu carrera! ¡Se se se conseta con su aliento! Bueno, podés hacerlo en esos cuatro tiempos Yo te derroto en el free El Biggie Ball Y él dice Che, che, que el Blue Sea Y no lo va a pasar Él por eso mismo se lo viene a contestar Hoy en día Sé que esto te levanta Y tu mente solo se va a quedar blanca Porque mi cuerpo es lo que se aguanta Me viene el camino Y su camino se tranca Es la verdad Si al menos no me clavo como vos Puedo clavar ¡Tiempo! En la bolsa de papas De lo que más te pongo a tu papá en la bolsa ¡Tiempo! Bueno Vamos Vamos a ayudar a votar a la gente A la vuelta de cinco ¡Tiempo! 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 Hoy yo vengo a vencer el periodista que comenta el porqué vas a perder, porque el bono es el mejor, agradeceme que lo saquea el trueno en la ronda anterior. Eres por qué hago el estilo, esta es la espalda que te mata con su kilo, vos sos una lata y nunca estás tranquilo, no bailes plata, pero no nos vamos al piso. Esto es tu cura, que vos no tenés solos para la cuchura, vos tenés mucho de lleno, pero en este río no tengo un muerto que no cuyo eco azula. No va a ganar, otra réplica le tienes que ganar, esto es fluida, cortar y documentar, no comprender el tiempo y en el tiempo trabajar. C Gotta Llevaro Woy, woy, manos arriba. Dale, 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 que es una semifinal bastante fior, una semifinal bastante fior. Aunque yo mambo la cola, yo. Yo tengo el estilo, voy del serio, tu humanidad ya que crece Estos son raperos pero no aparecen Quien te entra a los veces Me habla de un sueño, me gana un trueno Pero un sueño loca en el mismo lugar, no vence Eso tiene y se detiene Se pasa con el rapper, que pierde contra el tenes Este no puede, no se sostiene Esto no es a cara del perro, acá no gana el que les contiene ¿Qué va a querer que haga? Si tu estilo no puede hacer los bloques, se dispara Hermano, y eso es el track Envigui porque lo terminan matando por matar a tu padre Ya está, te clavé entre esas cosas Con clava segura, pero cuéntame Dios Me dio creído lo tuyo, pero yo soy regreso Mi papá en la bolsa, y este es ángel el reúso ¡Tiempo! Diga Vamos Nos llevamos a la fecha, nos cuenta de cinco Cuatro, tres, dos, uno ¿Cuánto por cuatro? A la pena No, no, guacho Hasta que fueran, hermano ¡Motivo, cebollita! ¡No los cojes! ¿Quién quiere empezar? ¡No, no, no, no! Yeah Este rapero la verdad que se siente tan salpado Saben que le gané en el presente y también en el pasado Me dice cagón, este puto refugiado Yo no tengo miedo a nada, se equivoco, está de mi lado Eso lo dije yo en la primera ronda y me escuchaste Pero por eso soy como los demás, vos te copiaste Te explico por qué no fracasaste Porque viste el escalón para la altura, pero solo le pifiaste Le pifié, le pifié, le pifié Dice que es roquito escalón y porque vento se lo gané Ve como el que se rima, vos te mata MP Muy poderoso Y este me agarra el trozo otra vez No, mucho poder no tiene Y solamente este MC desaparece Ganaste un quinto escalón, te felicito, nene Pero no es para que la cantería, es pasarse a seis meses Yo tengo el estilo negro porque lo estoy matando Este es un rapero, pero lo estoy improvisando Dicen el quinto escalón que está pasando Ganó hace seis meses, pero los haters siguen estando Yo gaita el duro, no va a darle ir Si sos el peor de la Argentina tirando free Encima, un sobrevalorado entre los MC Que nunca tiene un buen resultado y pierde porque es un gil Yo no soy un gil Le gritan ese beretín Este es un rapero, pero nunca tuvo un skill Hermano, sos un gil Dicen que soy un mayor, muy mal rapero Pero por qué me dijo, vamos mil y mil Ahora saca trapito salzón y su mente se queda en blanco Me tiene harto Yo puedo ser gordo, pero eso me lo banco ¿Y qué quiere hacer con la cara de dibujo de Tim Burton? ¡Bien! 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 Yo voy a botar la gente a la cuenta de 5 ¡4, 3, 2, 1! ¡Bien! 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 ¡Bien!